La decisión fuerte del gobierno regional de Arequipa es reactivar la economía contra todo. Estoy aquí para poder anunciar que ya estamos entregando cerca de 2 millones en el tema de Procompite, de los 10 millones que tiene la región. Los agricultores, ganaderos de la Provincia de la Unión merecen el apoyo. Y son 2 millones que se quedan acá en la Provincia de la Unión, que son fondos no retornables. Hagan buen uso de esos fondos, hermanos. Busquemos la producción, reactivamos la economía familiar. Queremos agradecer a nuestro gobernador por apoyar y poder así salir del atraso de los agricultores acá en nuestra Provincia de la Unión. La Provincia de la Unión tiene 16 planes de negocio ganadores, de los cuales tenemos alrededor de 1.916.579.26 soles. De los 11 distritos que comprende la Provincia de la Unión, estamos abarcando 9 distritos, con diferentes planes en granos andinos, en lácteos, en vicuña, en paltos y otras cadenas. Sí estamos contentas por habernos salido este presupuesto. Ahora vamos a mejorar nuestra calidad de leche, en queso y en carne también. Nuestro ganado también vamos a mejorar. Gracias Procompite, el monto que nos ha asignado a nosotros es 145 mil. Y este monto beneficia a 26 socios, que al 100% de estos socios son apicultores, ya trabajando muchos años en esta provincia. Queremos solicitar a la asociación que han ganado en esta provincia, son cuatro. Consideramos que va a ser de mucha utilidad. Sabemos que granos andinos es el principal alimento en esta oportunidad. Y hay que potenciar, señor alcalde. Nos hemos comunicado con ustedes como Gerencia de la Producción. Hemos solicitado sus proyectos productivos porque queremos implementar y queremos echar a andar diferentes proyectos productivos que tiene usted acá en la provincia de Condecido. Esto es para los amigos de Arcata, que pertenece al distrito de Cayarani. Esta es para la Asociación de Agricultores de Ganaderos de Cayarani. Esta es una de las comunidades más alejadas de la, se podría decir, de la región Arequipa y también de la provincia de Contecido, es Chauquihuacu. Es un pueblito muy hermoso donde la gente vive exclusivamente la crianza de alpaca. La agricultura casi es nula y es bienvenido este apoyo de 109 mil soles. También estamos transfiriendo 10 millones a diferentes municipios digitales para ocho proyectos que deben generar 7 mil puestos de trabajo en los distritos de Tauría, Quechuaia, Charcana, Toro, Pampamarca. Espero, señores alcaldes, hagan buen uso de esos dineros. ¡Gástenlo de una vez! ¡Ejecuten la obra!